Buenos días, familia. Buenos días, José Luis Coqueta. Amigos, es miércoles de sueños. Nunca dejen de soñar que siempre los sueños se hacen realidad. Y nos escribe Esmeralda Villa de aquí, de Los Ángeles, California. Sueño que estoy en un hospital, Moni. ¿Qué significa? Cuando tú sueñas que estás en un hospital, Esmeralda, significa que necesitas curar el alma, el cerebro. Si traes muchos problemas en tu casa, de nervios hormonales, trata de ir con alguien a que te ayude. O si no, tú misma trata de rezar mucho el Salmo 140 de la Biblia y ponerte agua bendita para quitarte todas esas energías negativas. Iván Torres, de Texas. Sueño con mucho dinero y oro. Cuida el dinero. Cuando tú sueñas que te sacas la lotería, que ves dinero, oro, es que significa que debes de tener cuidado con el dinero. Es muy importante ser más administrado, no gastar por gastar. Ahora que va a ser Navidad, recuerden que los mejores regalos son los que hacen uno mismo, de corazón, para todos. Iván, trata de ser más cuidadoso con tu dinero. Michelle Hernández, de Florida. Sueño que me caso. Michelle, cuando tú sueñas que te casas, es que hay algo muy oscuro atrás de ti. Es algo muy negativo, así que debes de tener mucho cuidado en cuestiones de tener precaución en tu casa, en la calle, rezar más, tener un poco más devoción a la Virgen María. Recuerda que soñar que uno se casa nunca es bueno, así que hay que tener precaución en todo lo que vayamos a hacer. Gracias, amigos, y mañana los veo en predicciones navideñas. Dios me los bendiga. Recuerden que estamos en el mes del perdón. Diciembre. Los quiero. Igual, Moni. Muchas gracias. Te queremos. Vamos a estar mañana.